Te voy a enseñar la diferencia entre un Borehouse y un T-Bone Stake. Prácticamente es la misma pieza, pero al sacar diferentes bordes hay cambios. Borehouse Stake. Se nota, esta es la parte del filimillon que viene más gorda, esa es la parte del Borehouse. El T-Bone Stake, fíjense la diferencia. Borehouse, T-Bone Stake. Vamos a la máquina ahora para sacar esos unos cortes para que vean cómo se sale. Huesos, aquí arriba. Hagamos Stake de una pulgada. T-Bone Stake. T-Bone Stake. ¿Ven la diferencia? Comenzamos cortando esta pieza que es el Borehouse y aquí terminamos con el T-Bone. Diferencia. Aprendan de carnicería. ¡Ven!